Roxana Silva, vocal del Consejo Nacional Electoral, acogió denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral, formuladas por candidatos y directivos de las agrupaciones políticas. Roxana Silva, vocal del Consejo Nacional Electoral, presentó en Esmeraldas la campaña Conoce a tu candidato. Más de 49 mil visitas hemos tenido en la página web www.vototransparente.es una invitación para que la ciudadanía se informe y para que pueda conocer más de los candidatos y de las propuestas. La presencia de la delegada de la institución electoral generó que los representantes de diferentes partidos políticos presenten recriminaciones al proceso, entre ellos Linder Altafulla, quien cuestionó el retiro de su publicidad electoral. Esto se nos llevaron a ustedes, eso se llama abuso, señor, eso se llama abuso. Eso es la pública, eso se llama abuso, eso se llama abuso. Mira la dimensión, señora consejera, no es abuso. Mira, mira, mire la estructura. Solamente porque estamos en su sala, devuelve a los valles que las ponemos las casas. Otro representante de las izquierdas aseguran que los delegados provinciales no tienen independencia y son manejados por control remoto. Se mueven, es a control remoto porque ustedes que les dan toda la dirección desde arriba, bajan la información y eso no puede ser y debe haber libertad de pensamiento y de actuar. Stalin Cañizares, candidato a la Asamblea Nacional por ruptura de los 25, exigió una explicación en torno al por qué a Santo Domingo de Los Áchilas se le incrementó un cupo más en su número de asambleístas y a Esmeraldas, que tiene ocho cantones, no se le incrementó a cinco el número de asambleístas. ¿Por qué ocurrió esto? Cuando Santo Domingo mantiene menos población que Esmeralda, sin embargo le agregaron a un asambleísta más. Rosana Silva contestó de forma inmediata esta inquietud, que aún no ha sido definida dentro de la Asamblea Nacional. En esa parte hay que decir que la ciudadanía ya se manifestó sobre la pertenencia de la Concordia a determinada provincia. Lo que ha faltado es la ley específica en la cual ya se pasan todas las competencias y las atribuciones a la provincia indicada, de donde se pronunció la población. Ante esto, el Consejo Nacional Electoral no puede tomar acciones si es que no hay la normativa adecuada y que le corresponde a la instancia correspondiente. Carlos Osat, Telecosta.